Hola, siguiendo el texto de Kel Meroshua Gisera Hamim, nosotros decimos en la mitad del texto Kel Oretanu Lomar Midochol Oshestr, Boreolam, tú nos enseñaste, nos dictaminaste que necesitamos decir las trece mitot de Rahamim que es una dictamen de Boreolam decir las trece mitot, la Gemara trae en nosotros Rosh Hashanah lo que pasó Boreolam le dice a Moshe Rabbenu, yo sé que cuando Amisel tenga necesidad de ayuda en algo, no te preocupes está el sejuto de los sabots, hay mérito de los padres de Rahamitraqu y Jacob, ese mérito los va a salvar cuando ellos tengan un problema pero, le dice Boreolam a Moshe Rabbenu, ¿y qué va a pasar en el momento que el mérito de nuestros sabots se va a terminar? ya, se va a usar, se va a gastar, Amisel le pecaron durante muchos años, muchas generaciones como sabemos de la Mara Mazretanit, que Moshe Rabbenu también lo preguntó Boreolam le contestó, no te preocupes, en ese momento tú vas a hacerme este texto y yo les voy a perdonar ¿sobre qué texto? sobre el Vaya Abor le dijo Boreolam, si Amisrael van a hacerme esta tefilá, se van a parar un hazdán y va a decir Vaya Abor, yo les voy a perdonar sale de esta Gemara que el Vaya Abor llega al nivel del Zehud de los sabots el Vaya Abor llega al nivel y a la grandeza del Zehud de nuestros padres y la pregunta es, ¿por qué es tan grande el Vaya Abor? ¿qué estamos diciendo en el Vaya Abor? si la persona va a notar en el Vaya Abor, cuando vamos a poner las cabanot, a ver si el próximo explicamos exacto las cabanot de cada uno de los midot de Rahamim, cuando nosotros decimos en el Vaya Abor, en todas las mitot de Rahamim decimos que Boreolam se apiada de la persona pero solamente si la persona hace teshuva, no dice otra cosa en el Vaya Abor el Vaya Abor completo es que Boreolam le perdona a la persona si hace teshuva Boreolam espera a la persona, Boreolam cuando la persona tiene exacto mitot le va a ayudar pero el punto principal del Vaya Abor es que Boreolam le ayuda a la persona a no pecar, Boreolam le ayuda a la persona a hacer teshuva pero el perdón de Boreolam viene con teshuva no existe que Boreolam perdone sin teshuva no existe decir que Boreolam perdone a una persona sin teshuva entonces, ¿qué nosotros estamos diciendo en el Vaya Abor? nosotros decimos a Boreolam yo reconozco que yo necesito tu perdón yo reconozco que necesito yo reconozco que solo la mitad de Rahamim grande que tú tienes tú me perdonas con eso entiendo y llego a entender la gravedad de lo que hice dice el Rambam parte fundamental en la teshuva es entender que lo que yo hice no fue algo bueno como yo entiendo que lo que yo hice no fue algo bueno cuando yo agarro y reconozco que yo para que Hashem me perdone necesito mucho de Boreolam yo necesito mi dad de Rahamim muy grande quiere decir que la persona entiende que eso es muy grande eso llega al nivel de sehutavot ¿qué tiene que ver el sehutavot? el sehutavot, nosotros sabemos que los avot metieron en Am Israel sus cualidades entonces, afilú que la persona peca siempre tiene interno un poquito de sentimiento del mal tiene un sentimiento que no está haciendo bien en el subconsciente no se siente bien ese sentimiento viene los avot cuando se termina ese sehutavot si la persona despierta solo ese sentimiento de sentirse mal de lo que pegó Hashem le perdona el pecado que sea así que Hashem no los perdona